Hola amigos del sector autofrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, Presidente Ejecutivo de Asofrucol, Administradora del Fondo Nacional de las Frutas y las Hortalizas de Colombia. Hoy nos encontramos en la cordillera occidental, municipio de Argelia, Valle del Cauca, Vereda, La Paz, finca La Portada en compañía de don Pedro Antonio Hoyos, nuestro presidente de Asofrucol Valle en la finca de su propiedad, en un cultivo de aguacate, finca que viene en un proceso de transición de una agricultura convencional a una agricultura tropical, es decir, una agricultura amigable con el medio ambiente. Bienvenido Pedro Hoyos a Somos Agricultura Tropical, un saludo a todos los productores, y cómo ha sido ese proceso de la transición de esa agricultura convencional con muchos químicos, con herbicida, y cómo va esa transición a este modelo de agricultura tropical. Bueno, muy buenas tardes para todos los productores y asociados de ASPRO Agro. Como lo decía el gerente, pues nosotros venimos en este proceso de apoyo con los ingenieros agrónomos, los cuales pues vienen muy bien capacitados para que nosotros empecemos a hacer esa transición de una agricultura convencional a una agricultura más limpia, donde nosotros podamos garantizarle, por lo menos a los productores que consumen nuestros productos, un alimento más limpio. Además, que estamos haciendo esta transición para recuperar los suelos, ya que de tanto echar químicos, los hemos sido esterilizados para que sean más productivos. Sean más productivos, muy bien Pedro, sí, debemos amigo productor, recordemos que el patrimonio de toda la humanidad y de los agricultores es el suelo, un suelo erosionado, un suelo estéril, ese suelo es improductivo. Lo que hacemos es reivindicar el concepto del suelo para hacerlos realmente, como deben de ser, productivos, saludables, y sobre todo ese tema ambiental, Pedro. Pero aquí yo veo que hay mucho polinizador lleno de abejitas en los aguacates, eso significa que no han usado químicos fuertes en el cultivo del aguacate acá en su finca. No, como lo venimos haciendo es disminuyendo el uso de esos fungicidas, pesticidas, que no dañen pues las abejas, y por eso vemos tanto volumen de estos polinizadores, entonces el hecho de que no estemos utilizando fripronil, el hecho de que no estemos utilizando tantos químicos, hace que se vea tangible que con las abejas se está utilizando la agricultura tropical. La agricultura tropical, porque aquí en esta finca, en Argelia, Departamento del Valle, cuidamos los polinizadores, no usamos fripronil, que también ya quedó prohibido por la Corte Constitucional, y le dijo a Alica que sacara ese producto de los stands y del comercio, porque afecta fuertemente a todos los polinizadores y a la salud humana, al medio ambiente en general. Eso es una gran lucha que un abogado y su indefensa, nosotros ayudamos a que eso ocurriera, porque para nosotros son primero los productores y los consumidores. Pedro, ¿acá con qué fertiliza usted? Veo que tiene una biofábrica y materia orgánica, ¿cómo hacen todo ese proceso? Pues nosotros en el municipio tenemos una planta de transformación de plátano, entonces traemos ese vástago, lo depositamos en caneca, lo dejamos descomponer, y con las capacitaciones que nos han dado los ingenieros estamos preparando caldos sulfopotásicos, estamos haciendo biofertilizantes, los cuales estamos echando a las plantas para que nos den una mejor productividad. Sí, tiene mucho aguacate, tiene mucha flor, unos árboles vigorosos, vemos que le hicieron una poda severa. Sí, esa poda severa pues consistió en que por recomendación del técnico pues estaban muy apestados, no se le había hecho un trabajo, entonces procedimos a hacer esa poda para poder que los árboles volvieran a salir más productivos y se veía una mejor calidad en el producto. Eso estamos viendo más productivos, Pedro, ¿y qué es Fundea? Fundea es una asociación donde articula 50 productores del municipio de Argelia, donde pues tratamos de articular toda la producción y comercializarla para exportación y para mercado nacional. ¿Qué tipo de procesos agroindustriales hacen ustedes en Argelia? Con el aguacate estamos trabajando la pasta de aguacate y sacar guacamole también. ¿Y de plátano qué están haciendo? De plátano estamos trabajando el tema de venderle a Fritolay y a Yupi y tras de eso sacamos harina de plátano y con visión de sacar patacones y chips. O sea, tenemos agroindustria. Tenemos agroindustria. Por eso somos el Fondo Nacional de Fomento Autifrutícola, su cuota viene invertida porque apoyamos iniciativas agroindustriales y a todos nuestros productores. Bueno, amigos productores, seguimos en Argelia y en este momento nos acompaña don Alberto Calderón, vicepresidente del Comité de Azufrucol Valle del Cauca y además el representante legal de Fundea. Bienvenidos, don Alberto, a Somos Agricultura Tropical y cuéntenle a los televidentes en su cultivo y aguacate cómo va esa transición de lo convencional, de esa agricultura convencional a una agricultura tropical. Bienvenidos, don Alberto. Sí, doctor, buenas tardes. Nosotros venimos trabajando acá en el municipio de Argelia alrededor de 50 productores que estamos asociados a Fundea y todo el tema de la agricultura tropical es con el acompañamiento de Azufrucol. Venimos haciendo esa transición que no ha sido fácil, no ha sido fácil porque los aguacateros siempre han estado como satanizados de que deben echarle muchas cosas al cultivo y entonces venimos trabajando eso con los técnicos de Azufrucol. ¿Cómo ha sido el resultado en su vida personal, en su cultivo, en esa transición a una agricultura más amigable con el medio ambiente? Pues, doctor, ha sido difícil porque uno siempre trae como un tema... Como nos enseñaron a cultivar. Sí, como nos enseñaron eso, como un tema tradicional. Ahora venimos haciendo los talleres, venimos haciendo todo el acompañamiento, ya sabemos cómo producir un caldo, cómo utilizarlo, también el tema de toda la fertilización, el cuidado del suelo. Entonces, nosotros nos pusimos una meta dentro de la organización y es que en las escuelas de campo sea todo muy práctico y venimos haciendo los talleres a través de todos estos dos años más o menos para acá. Venimos haciéndolos y venimos también construyendo las biofábricas para los productores. O sea, ya tienen biofábricas. Sí, señor. Hicimos un convenio con la CBC, con el Fondo Participativo para la Acción Ambiental. Ya construimos 10 biofábricas, en este momento estamos haciendo otras 15. Ellos nos han proporcionado los medios para hacerlo y toda la transferencia de tecnología la hacemos a través de azufrucol. De azufrucol, sí. Pero ya no están instalando entonces biofábricas. No, ya las tenemos funcionando. Las tienen funcionando. Están usando biofertilizantes, bioconjuicidas. Sí, nosotros hacemos el supermagro, hacemos caldo sulfocálsico, sulfocálsico, hacemos caldo mineral y ya se han ido utilizando en los cultivos y se le ha visto muy buen resultado. Nosotros también en la asociación venimos haciendo un tema de certificaciones Global Gap. Entonces ha sido un tema muy importante porque el tema residual ya no nos afecta, no nos da tan duro como antes, pues que era con un químico o algo, sino que ya vemos resultados con esto y le hemos bajado pues a la incidencia de... Los costos de producción, ¿cómo ha sido entonces esa inminución de costos? Pues ahora que los fertilizantes están tan costosos, ha sido una bendición pues para todos y hemos hecho también en las escuelas de campo desde el punto de vista socioempresarial, hemos sacado los costos de esos productos y un insecticida que en este momento puede costar 180, 200 mil pesos, hemos visto que litros a 1.800, 800 pesos, dependiendo de lo que sea. Y les funciona a esos insecticidas. Y nos ha dado muy buen resultado. Ahora en noviembre hicimos un sulfopotásico y ahora que estuve visitando unas fincas están súper contentos con el producto. Con el producto. Con el producto que sirve para todo, no sólo para controlar, sino para fertilizar. Como fungicida, insecticida. Insecticida, insecticida, pues es una maravilla. A nosotros nos ha gustado mucho el producto. Pues a 1.800 pesos, por 180 mil pesos, a todos los productores les tiene que gustar. O sea, si hay otra forma de cultivar aguacate en Colombia, ¿sí o no? Sí, hay otra forma de hacerlo y hay que cambiar ese chip de esa agricultura pues tradicional. Y cuidar el suelo como patrimonio de todos los agricultores. El suelo es lo más importante. Hemos hecho la captura, para eso hemos hecho la captura de los microorganismos. De montañas. Sí, los microorganismos de montaña. Hemos hecho ahí varias prácticas y los hemos ido incorporando y en el tratamiento también de la materia orgánica para ayudarla a descomponer. Y cuando la llevamos a campo, pues ha sido, hemos tenido mejor resultado y no tenemos que usar a toda hora los de síntesis química. Sí, exactamente. Si no, de síntesis biológica, residuos de cosecha, lixiviados del plátano, etcétera. Aquí quiero resaltar también un trabajo que venimos haciendo con el ingeniero agrónomo como Jorge Carmona, que se pone la camiseta, él nos dice, hay una turbo de gallinaza y entonces lo compartimos por el grupo. Yo necesito tantos bultos, el otro necesita tantos y a veces no vamos a abasto con eso. Pero no se queda solo ahí, sino que llega a campo y nos dice cómo debemos utilizarla, cómo tenemos que hacer el trabajo. Después se analiza en los términos también de producción. También se van viendo los resultados. Este cultivo ha sido biofertilizado y tiene mucha flor, tiene mucha flor y los polinizadores, las abejitas, zumban ahí. Qué bonito poderles contar a ustedes, amigos productores, que desde el Fondo Nacional de Fomento de Octifrutícolas, con todo nuestro equipo en terreno, estamos cuidando el medio ambiente para que las futuras generaciones realmente tengan eso, un futuro, la seguridad alimentaria de Colombia. Bueno, amigos productores, en este momento nos acompaña el ingeniero agrónomo Jorge Calmona. Es nuestro técnico acá en Argelia Valle, pero él tiene también otra condición, que es productor de aguacate haz y eso es lo que nos gusta, que nuestros técnicos sean productores para que hablen con propiedad y sepan lo que están diciendo. Bienvenido, ingeniero, somos agricultura tropical. Un saludo a todos los televidentes y nos cuenta cómo ha sido el trabajo fitosanitario en este cultivo y igualmente la fertilización. Bueno, muy buena tarde para todos, Jorge Andrés Carmona. Pues doctor, creo que ha sido un factor crucial el tema de la subida del costo de los insumos. Por ahí ha sido un punto de inflexión para uno ingresar a ese bloqueo que tienen muchos productores, que si no se fumiga el cultivo cada 15 días, pues se nos va a acabar. Se nos va a acabar. Pero con un veneno se nos va a acabar. Sí, sí, sí. Que tengo el calendario y que si ese día no tengo la bomba puesta en la espalda, pues va a haber un problema impresionante. Entonces, se empezó por ahí. Yo como productor también, pues empieza uno a analizar el comportamiento del aguacate jaz este último año. No ha sido el mejor en precios. Eso tiene interferencia, pues con la rentabilidad y los márgenes de rentabilidad. Entonces, empieza uno a buscar estrategias para que el mercado no lo saque a uno. Ingresa uno, empieza a mirar caldo sulfocalcico, pero creo yo que parte de, cuando estuve en una gira en su finca y que vimos el tema de producción de y elaboración del caldo sulfopotásico, pues eso yo le digo a la gente que funciona como una acetaminofén. Como que le duele a uno la rodilla, tome acetaminofén. La cabeza, acetaminofén. Diarrea, acetaminofén. Y ese aporte de potasio, pues se ve reflejado en esto que estamos teniendo. Se ve como fungicida, como insecticida y también como biofertilizante. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Se encuentra uno, se encuentra uno esa experiencia, las plagas bajan, el cultivo queda con un olor que ahí es donde uno empieza a analizar y se da cuenta, pues que que el tema de que el olor que genera el cultivo, pues genera un cierto tipo de repele la plaga. Exacto. Ya no, ya deja de ser tan atractivo. Entonces, pues ha sido como uno de los factores más cruciales. Estos árboles en el cultivo donde estamos han recibido, le comentaba yo, aproximadamente unos 130 kilos de pollinaza en el año. En el año, sí, desde que se hizo la soca, más o menos, han recibido eso. Entonces, estamos colocando microorganismos en el suelo, estamos aumentando materia orgánica, estamos mejorando la condición del suelo, que aunque vemos estas malecitas, acá más llamadas malezas, pues estas malezas también nos hacen con el desarrollo de la raíz una aireación del mismo suelo. Una aireación del suelo. Miren las abejitas como van volando acá y los aguacaticos que ya van saliendo en albergitas, amigos productores, sí funciona. Yo creo que lo más difícil para todos es desaprender. Desaprender todas las cosas que nos enseñaron equivocadamente para trabajar la agricultura en la zona ecuatorial es tan equivocado, ¿sí o no, ingeniero? Sí, 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 doctor. ¿Usted qué dice de eso siendo ingeniero agrónomo? Doctor, pues vea, una de las cosas es, y eso yo sí lo he tenido y pues como por experiencia de vida, cuando a la gente le toca en el bolsillo lo pone a pensar y analizar. Cuando a usted le toca en el bolsillo y usted ya ve que un cultivo no es tan rentable. Busca otras alternativas. Exacto. Y es el momento para llegar con una agricultura más limpia, más saludable y más económica. Claro. Estamos acostumbrados a que cuando llega una casa comercial nos dicen aquí está el producto que va a ser la salvación. Venimos, lo aplicamos, funciona una vez, de pronto hasta una segunda vez, pero ya deja de ser efectivo. Entonces, hacemos una gran inversión o subimos dosis a lograr ese primer resultado y ahí es donde esto deja de ser un negocio rentable. Mientras que entonces llegamos con esta forma de producción y mostramos es algo muy similar, sí, pero muchísimo más barato. Puede aplicar más, más seguido, más dosis si gusta y empieza a jugar porque esto nada está escrito. Nada está escrito. Funcione aquí a una dosis y en otra finca no funcione con esa dosis. Hay que cambiarle la dosis. No es que no funcione, sino que hay que saber manejar las dosis. Irle ajustando, sí, del caldo sulfocalcico, del caldo potásico y el jabón potásico que es muy bueno. El jabón potásico aquí entramos y lo trajo uno de nuestros productores que es muy piloso en ese tema a recoger los aceites y hacerlo pero empezamos a hacerlo con un jabón sódico. No usando hidróxido de potasio sino hidróxido de sodio que es la soda cáustica y funcionó muy bien, funcionó muy bien pero a veces la consecución del aceite uno va a la panadería ya se vuelve más difícil ya ellos lo revenden. Hay que comprar aceite y comprar aceites normales de cocina para hacer ese jabón. Funciona muy bien pero cuando empieza uno a analizar pues es como alternativas de rotación y la verdad son alternativas de rotación son importantes la rotación con los fungicidas con los bioinsecticidas con todo esto el ajo ají por ejemplo. El ajo ají nosotros usamos productos comerciales porque esta zona conseguir cultivos de ají es más complicado se vuelve mucho más costoso pero se consigue en el mercado sí, 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 sí señor sí se consigue y entonces pues es como empezar a jugar con lo que tiene lo que pasa es que ingeniero y a todos los televidentes hay que sembrar ese ají pajarito que se dan las fincas para tener materias primas y tener un insecticida claro porque es que anteriormente en toda finca para que respete habían unas matas de ají pajarito hoy ya se acabaron hay que volverlas a sembrar el ají pajarito para tener esa primera materia prima y ya no sea sino ir a comprar el ajo claro doctor pero otra cosa que también hemos ido viendo es que cuando uno empieza a mejorar el suelo la capacidad de defensa la planta es mucho mayor mucho mayor eso sí que es bueno ingeniero entonces eso más las aplicacioncitas de la acetaminafén que yo digo funciona funciona muy bien pero usted lo acaba de decir ingeniero es el cuidado del suelo si mejoramos el suelo mejoramos las plantas porque amigos productores el 95% de los problemas de plagas y enfermedades están en el suelo hay unos insectos que se meten al suelo y suben y bajan o se van para los bosques aquí hay que saber un poquitico de entomología cuál es el desarrollo de cada una de las plagas que nos afecta el cultivo de aguacate porque no en todas las partes las mismas plagas afectan los cultivos eso eso diferencia mucho pero en términos generales este cultivo de aguacate va muy bien buena florescencia buen porte buen color de las hojas buen cuaje y sobre todo que si lo escucháramos amigos productores aquí hay un zumbido de un ejército de abejas polinizando trabajando de flor en flor para hacer que los aguacates sean más productivos ¿es así o no es así? así es doctor somos agricultura tropical somos el fondo nacional su cuota bien invertida amigos productores las experiencias son para contarlas en este momento nos acompaña nuestro coordinador en el departamento del valle del cauca el ingeniero Juan Carlos Valencia Juan Carlos bienvenido somos agricultura tropical y cuéntenle a todos los productores y televidentes cómo va esa transición de los productores que atendemos en el valle del cauca de pasar de una agricultura convencional a una agricultura tropical una agricultura más limpia que busca cuidar el suelo bienvenido ingeniero muchas gracias doctor Álvaro a todos los televidentes contarles que pues el proceso en el que en el que vamos en el departamento del valle del cauca y pues agradecerle por su liderazgo por su idea clara y precisa que ha ilustrado digamos a nuestros equipos a nivel nacional y en nuestro caso departamental hemos buscado formas de que los agricultores y sus organizaciones comprendan que el conocimiento es lo más valioso el conocimiento es un tesoro preciado para cada uno de nosotros y ese conocimiento lo hemos ido transfiriendo a través de los de las herramientas que tenemos los talleres los seminarios los congresos la asistencia técnica integral el componente socioempresarial todos hablando el mismo idioma en son de que los productores y sus organizaciones empiecen a hacer las transformaciones pertinentes para que al final tengamos digamos casos de éxito como el que estamos hoy observando en el departamento podemos decir de que hemos podido llegar a una adopción de tecnología cerca al 70 80% porque vemos ya una respuesta muy positiva en los agricultores donde nuestros técnicos acompañan y ven que estos agricultores no solamente con la asistencia técnica sino con los talleres han iniciado procesos de cambio en el manejo de sus fincas que eso para nosotros es un resultado de éxito ya porque es el primer digamos ejercicio positivo que nos refleja que hemos hecho una muy buena transferencia que retos nos esperan en este camino de que los productores y sus grupos asociativos comprendan lo valioso que es el conocimiento que empecemos a rescatar lo que hemos digamos podido ver en estos capítulos de Somos Agricultura Tropical ese cuidado con el medio ambiente que es clave para todos porque son generaciones las que se van a ver beneficiadas de esto poder nosotros defender y proteger el suelo como lo dice el doctor Álvaro porque si no lo protegemos por más que queramos sacarle un cultivo productivo y unos frutos pues un suelo empobrecido no nos va a dar lo que buscamos de esta forma y trabajando de manera mancomunada trabajando en equipo productores y gremio con nuestros técnicos y profesionales podemos sacar adelante cualquier proyecto que nos propongamos en estas unidades productivas agradecerle a todos los productores que han visto estos programas y que ven los resultados en el territorio del departamento del valle y que nos llaman buscando un apoyo agradecerles por tenernos en cuenta para poderles prestar ese conocimiento que día a día se enriquece con lo que aprendemos también en los territorios entonces aquí hay un camino importante en el valle del cauca que hemos recorrido gracias a su liderazgo doctor y que creo que en pocos años vamos a ver unos resultados importantes en los modelos de agronegocios como el que ven hoy en Fundea que esperamos de que en este año empecemos a ver un producto de un aguacate que se produce bajo unas condiciones de inocuidad de responsabilidad para el productor su familia y los consumidores quisiera hacer una invitación vamos a tener este año la segunda versión del congreso de agricultura tropical en el valle del cauca donde tenemos un mensaje digamos importante para todos los productores que vamos a tener en los espacios de conferencistas son productores que han hecho un trabajo de la mano con nosotros y tienen resultados o sea que los productores que asistan van a escuchar una información de otro productor que tiene resultados que tiene resultados porque es que los resultados son el todo lo demás es carreta amigo productor no comamos más cuento y comamos sano vivamos sano bueno amigos productores para despedirnos nos encontramos con unos amigos de fundea que es la fundación para el desarrollo del municipio de argelia todos son productores de aguacate de plátano entre otros productos octifrutícolas y en este momento nos acompaña don María Carmen y don Luis Fernando oye María Carmen un saludo a Somos Agricultura Tropical y cuéntenle a los televidentes cómo les ha ido con ese modelo de agricultura tropical acá en su fundación muy buenas tardes doctor muy bien gracias a Azufrucol y al ingeniero agrónomo y a todos los que nos prestan la asistencia de Azufrucol nos ha ido súper bien estamos haciendo la tradición de agricultura normal convencional agricultura tropical excelente hemos aprendido mucho en la concentración rural tenemos unas biofábricas donde siempre hacemos los días de campo las secas donde todos participamos de las secas todos utilizamos los insumos que hacemos cuando usted habla es como de una institución es la escuela es un colegio un colegio agrícola un colegio agrícola acá en Argelia en Argelia y ahí que tiene en el colegio agrícola en el colegio hay aguacate sembrado se tiene la parcela de aguacate tenemos la biofábrica tenemos una fábrica también de descomposición de de materias orgánicas del del plátano y se sacan varios productos allí excelente don Luis Fernando cómo va todo este proceso en Fundea ingeniero gracias a Sofrucol a ustedes a la asistencia técnica por parte del ingeniero Jorge Carmona esto ha sido una bendición para nosotros porque venimos de una agricultura totalmente convencional haciendo la transición a una cultura orgánica y más amable con el medio ambiente gracias a las capacitaciones y a todo el apoyo que ustedes nos han brindado hemos podido lograr esto y espero que esto sea un ejemplo para todos los agricultores de Colombia doña María Carmen ¿cómo se llama el centro educativo? la concentración al Santiago Gutiérrez de la Argelia Valle de la Argelia Valle ahí estudian de qué año hasta qué año desde desde sexto hasta hasta el último año hasta once hasta once hasta once y ahí los pelados interactúan con los productores con la biofábrica de hecho los niños son los que manejan la biofábrica ah los niños manejan la biofábrica los niños del colegio manejan la biofábrica o sea que como decía uno de nuestros productores ayer la cátedra campesina ahí hay cátedra campesina hay cátedra campesina para enseñar a nuestros agricultores a hacer una agricultura mejor sostenible limpia sostenible cuidando el suelo el medio ambiente maravilloso la despedida acá desde este centro educativo que ya están comprometidos con la cátedra campesina porque ser campesino no es un orgullo o no es un orgullo un orgullo muy grande ser campesino para eso está el fondo nacional de fomento autifrutícola a Sofrucol para apoyar a los campesinos a los empresarios del campo nuestra gran razón de ser porque somos agricultura tropical sofrucol no es un orgullo no es un orgullo que es un orgullo